Atré, atré, atrévete Atré, atrévete, atrévete Tú no puedes conmigo Atré, atré, atrévete No quiero tu cariño Atré, atré, atrévete Tú no puedes conmigo Atré, atré, atrévete No quiero tu cariño Dime cuál es tu guille Crees que todo lo tienes Tú dominas a los hombres Pero conmigo no se puede ir Atré, atré, atrévete Atré, atré, atrévete Tú no puedes conmigo Atré, atré, atrévete Atré, atrévete No quiero tu cariño Siempre vistes de moda Y trabajo no tienes Te presionas a todos Pero conmigo no se puede ir Atré, atré, atrévete Atré, atrévete Tú no puedes conmigo Atré, atré, atrévete Atré, atrévete No quiero tu cariño Atrévete conmigo Atré, atré, atrévete Atré, atrévete Tú no puedes conmigo Atré, atré, atrévete Atré, atrévete No quiero tu cariño A que no te atreves 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 Demuestralo, enséñalo, trata de túmbalo Porque vengo con fuego ready para encenderlo Suelta merguille y demuestra lo que tienes Con tanto bla 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 se te ve que tú no te atreves Y dicen por ahí que tú dominas a los hombres Y cuando me veas a mí no quiero que tú te asombres Te digo que no estás en nada 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 No puedes conmigo No estás en nada Y dicen por ahí que tú dominas a los hombres Y cuando me veas a mí no quiero que tú te asombres Te digo que no estás en nada 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 Tú vas conmigo, tú no puedes No cantes ni perdés Tú no puedes conmigo No puedes, no, no No estás en nada No estás en nada No estás en nada ¡Salsa! No estás en nada No estás en nada No estás en nada ¡Achu! No estás en nada